Hola, mi nombre es Viviana Correa Giraldo, coordinadora de proyectos de la Facultad de Medicina Veterinaria de Sotel de la Universidad CESC y el CDZ. Para la universidad es súper importante poder acompañar este tipo de iniciativas que nos permiten generar impacto en las zonas rurales del departamento. Adicionalmente, en conjunto con las autoridades ambientales, trabajamos para unir esfuerzos y poder llevar la academia al campo. Entonces, gracias, gracias por el compromiso y gracias por iniciar en nosotros.